Y esto es para ti mi amor Te miras, sonríes y te marchas Y una vez más te burlas de mi No tienes en ese falso corazón Que solo sirve para hacer llorar Más allá de tanto sufrir Si quieres marcharte lárgate ya Más allá no vales la pena Ojalá que nunca seas feliz Más allá de tanto sufrir Si quieres marcharte lárgate ya Más allá no vales la pena Ojalá que nunca seas feliz Y por tus mentiras Nunca serás feliz Te miras, sonríes y te marchas Y una vez más te burlas de mi Más allá de tanto sufrir Más allá de tanto sufrir Más allá de tanto sufrir Y seguimos gozando Y recorriendo el Perú Porque somos una nueva adicción Te miras, sonríes y te marchas Y una vez más, te burlas de mí ¿Qué tienes en ese falso corazón? Que solo sirve para hacer llorar Basta ya, te canso sufrir Si quieres marcharte, lárgate ya Basta ya, no vales la fe Ojalá que nunca seas feliz Basta ya, te canso sufrir Si quieres marcharte, lárgate ya Basta ya, no vales la pena Ojalá que nunca seas feliz ¡Eso! ¡Vamos a la begueta! ¡Vamos a la begueta! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Z, J, Récords! ¡Oye, Chachi Sabana! ¡Ojalá, ojalá! Ojalá que un día tú te enamores Y te destrocen el corazón Ojalá que un día besos tus ojos Y ánimas de sangre llores por mí Ojalá que un día tú te enamores Y te destrocen el corazón Ojalá que un día besos tus ojos Y ánimas de sangre llores por mí ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Esa guitarrita! ¡Alex Aguña! Ojalá que un día besos tus ojos Y ánimas de sangre llores por mí ¡Bailamos y bailamos! ¡Y bailamos! ¡Y bailamos! ¡Así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Y bailamos! ¡Oye! ¡Gracias!